¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oye, ten cuidado! Como me vuelvas a dar una patada, me voy. ¡Pues no te muevas tanto! No me movería tanto si no estuvieras tan gordo. ¿A que me dejo caer encima de ti, bocazas? ¡Aquí no me llames, bocazas! ¿Te enteras? ¡Ah, sí! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a tu meme? ¡Shh! ¿Queréis callar a los dos de una vez? ¡Vas a hacer que venga la tigüeña madre! Pues date prisa en agarrar al pollo ese y vámonos, Andrés, que ya no puedo más. ¡Ya no aguanto más! ¡Ah! Y recordad que aquí, en esta iglesia, está escondido el mayor tesoro del mundo. Tenedlo siempre muy presente. ¡Vaya! ¡Mmm! ¡Un tesoro! ¡Ah! ¡Uoooooo! ¿Un tesoro escondido en la iglesia? Nadie sabe dónde está. Oye, pero está mal registrar la iglesia. Sí, pero si lo encontramos, seremos famosos. ¿Seremos héroes? ¡Mmm! Le demostraremos a don Nicolás que somos los mejores investigadores. ¡Esta noche iremos a buscarlo! ¿Qué pasa? ¡Luis! ¡Venga! Bueno, pero que conste que se adentrar en la iglesia por la noche no me parece bien. ¡Oye, tío! ¡Oye, tío! ¡Cuidado! Isabel, ¿qué haces? ¿No has oído un ruido? No. Pues yo diría que he oído algo. Habrá sido un gato. ¡Meow! 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 ¡Corre! 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 ¿Cómo piensas entrar en la iglesia? Bueno, el huerto de don Nicolás. Allí hay un árbol que llega hasta la ventana de la sacristía. ¿Cómo sabes tantas cosas del huerto del párroco? Porque he ido muchas veces a buscar nidos. ¡Corre! 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 Esa es la ventana de don Nicolás. Si se enciende la luz, agáchate rápido. ¡Vamos! Hay que subir hasta llegar a esa ventana. Don Nicolás suele dejarla entreabierta para ventilar la iglesia. Aquí arriba está muy oscuro. ¡Venga, Luis! ¡No seas gallina! Seguro que por aquí debe estar la puerta del tesoro. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Eso es! ¡Esta debe ser la puerta! ¡Andrés! ¿Quién es? ¡Oh! Iré a ver quién es. Es un fantasma, estoy seguro. Deja de decir tonterías. ¿Vienes conmigo, sí o no? Yo no me quedo aquí solo. ¡Eres un fantasma! ¡No sea ridículo! ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos buscando un tesoro. ¿Qué tesoro? Uno escondido en esta iglesia. ¿Ah, sí, eh? ¿Y quién nos ha dicho esa tontería? Don Nicolás. No me creo una palabra de todo eso. Si no eres un fantasma, entonces, ¿quién eres? Me llamo Fátima. ¡Oh! Yo soy Luis y este es Andrés. Si estás buscando el tesoro, tendrás que unirte a nosotros. No sé nada de tesoros ni de tonterías de esas. Estoy aquí porque he venido a rezar. ¿A rezar? Sí, a hablar con Jesús. ¿Has venido a hablar con una imagen? ¿Qué imagen? ¡Ah! No, no hablo con la cruz. Hablo con Jesús que está dentro del sagrario. ¿Ahí dentro está Jesús? Pues mi madre dice que después de morir en la cruz, Jesús se fue al cielo. Sí, está en el cielo, pero también está aquí, dentro del sagrario. ¿Y qué le dices? Pues le pido... unos padres. ¿No tienes padres? Vaya, eso sí que es mala suerte. ¿Y si no tienes padres, ¿de qué vives? Voy de pueblo en pueblo vendiendo flores en el mercado. Llevo una semana viviendo en la casa del pozo. ¿No te da miedo vivir aquí sola? ¿Quién ha dicho que viva sola? Este es Jaime, mi hermano pequeño. Toma, te he traído algo de cenar. Hoy toca melocatonas. ¿De dónde los has acabado? Los he tomado del huerto de don Nicolás. Ya sé que está mal, pero a veces voy de noche al huerto por fruta y luego entro en la iglesia a pedirle a Jesús que nos dé unos padres. Y a dejarle unas flores a la Virgen. Jesús siempre se alegra de verme. Hablar con Jesús es como estar en el cielo. ¡Eh! ¿Por qué te paras? Es que me estoy acordando de Jesús. Tiene que estar muy incómodo dentro de esa paja tan pequeña. Me da pena. Ya... Yo tampoco entiendo cómo Jesús, siendo tan poderoso, quiere estar encerrado allí. ¡Mira! Don Nicolás acaba de salir. ¿Y qué? Que voy a entrar en la sacristía a investigar. ¿Vas a entrar en la sacristía ahora? Sí. Tú espérame aquí. Y cuando vuelva don Nicolás, silba fuerte. ¡Date prisa! Como te descubra, se acabó la búsqueda. ¡Mmm! 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 ¿Por qué no me has avisado? He intentado silbar, pero no he podido Estaba muy nervioso, no me gusta meterme en líos Pues por poco me veo, don Nicolás ¿Has conseguido algo? Sí, ya sé dónde está la llave del tesoro Vale, has encontrado una llave ¿Y ahora qué? No es una llave cualquiera La encontré escondida en una caja que ponía El mayor tesoro del mundo Ahora solo hay que ir a buscar la puerta que abre No sé, no creo que todo sea tan fácil ¿Qué ha pasado? Nada, mamá Que se ha caído un libro de la estantería Haz el favor de no hacer más ruido, ¿quieres? Ya deberías estar durmiendo Oye, ten más cuidado Podrías haberme dado a mí Lo siento Ahora bajo ¡Gracias! No voy a dejar에요 ¡Gracias! Un abrazo ¡Gracias! No voy a dejar